¡Cantando la jugadora! La jugadora jugando al amor La jugadora jugando al amor Jugaste con mi corazón Me destrozaste y te marchaste Sin importarte, mi topundo dolor Me destrozaste y te marchaste Sin importarte, mi topundo dolor Jugadora, jugadora, jugador Tú naciste para mi valor Pero no importa, pero no importa Algún día te van a chotear Jugadora, jugadora, jugadora Tú naciste para jugador Pero no importa, pero no importa Algún día te van a chotear Mi pasión en la vida La jugadora jugando al amor La jugadora jugando al amor Jugaste con mi corazón La jugadora jugando al amor La jugadora jugando al amor Jugaste con mi corazón Me destrozaste y te marchaste, sin importarte mi profundo dolor Jugadora, 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 tú naciste para jugadora Pero no importa, pero no importa, algún día te van a chotear Jugadora, 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 tú naciste para jugadora Pero no importa, pero no importa, algún día te van a chotear Jugadora, 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 tú naciste para jugadora Pero no importa, pero no importa, algún día te van a chotear Jugadora, 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 tú naciste para jugadora Jugadora, 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 algún día te van a chotear Jugadora, 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 tú naciste para jugadora Pero no importa, algún día te van a chotear Y la jugadora del amor